Informar y decirle a los jóvenes, general, que el programa siempre ha mantenido la regularidad, así la cobertura de los pagos, todos los meses que los jóvenes tienen en su participación son así cubiertos, decirles que se tiene también ya prevista la cobertura de este pago para el día 15 de diciembre y va a mantener así la cobertura de todos los meses. Entonces, decirles a todas y todos que no hay, digamos, sino la continuidad y cobertura de todos sus pagos con regularidad.